¡Los españoles y la de la de San José! 20 contra 30 minutos arranca este encuentro donde la premisa y la consigna de los jugadores es sacar la victoria correspondiente y sacarse también la espinita del 4-0 recibido allá en Uruguay. Obviamente más que todo recuperando, descansando bien, venimos a una seguidilla de partidos importantes y bueno que jugamos recién el día domingo y que ya miércoles nos toca jugar con Peñadol y contento, contento porque venimos jugando bien, porque venimos ganando y porque vamos a llegar de la mejor manera a este partido. Hoy nos toca el torneo internacional y estamos creo que más que listos, preparados, sabiendo de que nuestra única opción y nuestro único camino para poder tener chance es ganando mañana. Si bien es cierto que en esa oportunidad tienen la obligación de sacar la victoria, tienen que pensar también en lo que es el compromiso en Ecuador, de ganar estos dos encuentros el plantel de San José estaría soñando con una Copa Sudamericana. Sí, muy bien, cuatro partidos seguidos no se ganan todos los campeonatos. Sabemos que aquí en Bolivia es un poco complejo ganar cuatro partidos seguidos, esto es tirar el calor, esto es tirar la altura y el trajín de los partidos con los que hemos tenido Copa también suma. Pero todavía no hemos ganado nada y queremos ganar el día miércoles un partido de Copa para poder tener alguna chance de una Sudamericana. Creo que si bien son partidos seguidos que hemos estado teniendo, pero creo que la motivación de poder mañana jugar y estar pues teniendo una chance, una esperanza de poder depender de otros resultados, pero a la vez sabiendo de que podemos ganar y tener opciones, así que eso para nosotros es más que suficiente. Y bien, ese es el informe correspondiente desde el departamento de Aruguro. Aún está en duda si va a jugar o no Edemir Rodríguez. El inmediato rey reemplazante sería en esa oportunidad Ronald Eguino, debido a que Leonardo Tocco tiene la roja correspondiente ganado también allá en Brasil frente a Flamengo. Entonces, por ahí, de no jugar Edemir Rodríguez estaría presente entonces Ronald Eguino. Esa es la información correspondiente entonces del departamento de Aruguro. Hasta otra oportunidad. ¡Gracias!